9.24 minutos, José Laluz. Bueno, gracias Julio. Voy a tratar tres temas breves. Uno suave, porque uno no puede estar todo el tiempo con esa cosa seria, que a la gente le aburre. Hoy es Día Internacional del Queso. Compadre. ¿Qué le parece? Qué bien. Suizo. Día Internacional del Queso. Del Queso de Hoja, del Queso de Anés. De todos los tipos del Queso. Los Serbios. ¿Saben por qué yo trato estos temas? Porque yo insisto en que la ecolástica, que es una filosofía que pone la fe y la creencia y las tradiciones por encima de la ciencia y la razón, le ha hecho mucho daño a los pueblos, a estos pueblos, su desarrollado, porque no nos permite pensar adecuadamente. El cerebro lo deforma, el comportamiento de la lógica y la razón la llenan de tumores. Es un término filosófico. Y realmente nosotros utilizamos un paquete de cosas diarias y no sabemos su aplicación y de dónde viene. Y como no sabemos nada de eso, porque nadie nos enseña, entonces se crea un paquete de tabúes, de distorsiones, que nos afectan nuestra forma de pensar. Y yo quería explicarle brevemente a la gente, no es que he hecho un estudio sobre eso, sino que vi un documental en Discovery que me pareció maravilloso. ¿Qué es lo que es el Queso? ¿De dónde viene eso? A propósito de que hoy es Día Mundial del Queso. El Queso se llama así por una proteína, una heteroproteína que se llama caseína. Entonces, el origen del nombre de queso es caseína, pero en latín. Y la caseína tiene una característica y es que cuando se oxida, se precipita. Cuando se oxida, cuando se acidifica, cuando su pH, su potencial de hidrógeno baja por debajo de 7 y se concentra, entonces genera una precipitación y se forma como bolita y después eso se seca, se le saca todo el agua, todo el agua, todo el agua y eso que queda ahí es el Queso, la fermentación de la leche por esa proteína. Entonces, ese proceso genera unas bacterias que son las que le dan el olor fétido al Queso, el mal olor. Son las bacterias que se lo dan. Y a nosotros nos encanta el queso. De hecho, el queso tiene una composición dentro de su estructura que está asociada, creo que, a una de las hormonas que generan satisfacción y creo que tiene cierto nivel adictivo el queso. Recuerdo eso que lo vi en el reportaje, pero no le puse la atención, no lo anoté. Como otros aspectos que sí anoté porque me llamaban mucho la atención. Entonces, el queso que tiene mucho contenido de fósforo y de calcio es propio de mamífero, aunque en los humanos tiene poco contenido de caseína. Entonces, les repito, ese olor a queso es producto de la fermentación de la leche, de un proceso de putrefacción controlado. Y hay quesería donde usted no puede entrar por el bajo, por el bajo. Entonces, esa acumulación de esa sustancia fermentada es lo que hace que el queso hiede. El olor es de verdad. O sea, es producto de la descomposición orgánica, por decirlo así. Y a nosotros nos gusta tanto, a nosotros nos gusta tanto el queso, a todo el mundo. Creo que debe ser uno de los productos alimenticios que más se consumen en el planeta. De hecho, en términos populares, cuando se acumula mucho deseo sexual, a la gente le dicen, tú tienes un queso. ¿Un queso? O sea, mucho deseo sexual acumulado popularmente nosotros le llamamos queso. Y la gente se pone la mano en el cuello. Toda esa va en el producto de la ecolástica, de la forma absurda como nos educan en las escuelas. Mira esto, José. José, disculpa, Oli. Francia, por ejemplo, que es un país que está a la vanguardia en el tema de la producción de mucha variedad de quesos. Hay un tipo de queso, vamos a decir, artesanal, cuyo hedor es tan profundo que, por ejemplo, Estados Unidos tiene prohibido que algunos tipos de quesos de Francia entren. Porque entiende que el proceso llega hasta atentar contra la salud del humano. Bueno, sí, porque son... y nosotros no comemos toda esa bacteria. Y, de hecho, nosotros no podríamos existir sin el rol de la bacteria. Hay un tipo de queso que tú te lo comes con el que se vea el gusano. Eso es terrible. Bueno, pero hoy en día... Y los veganos, a propósito del día del queso, que no consumen productos lácteos, hacen una crema que sustituye como si fuese un queso para untar en base a semillas que son ricas en proteínas. Yo, por ejemplo, sé prepararlo... ¿Humus? No, humus no. Es como un queso para untar. Se hace de semilla de cajuel, es muy fácil hacerlo. De cebolla, lo hacen. Se hace de almendras, de macadamia. No, porque el humus es de garbanzo. Pero te lo ofrecen como humus. Esto ya hay en muchas tiendas. Eso es muy costoso. Pero el queso es un alimento súper... Tiene muchísima proteína, porque, de hecho, le estoy diciendo que la caseína, que es una proteína compleja, es su principal sustancia, producto de la fermentación de la leche. Por otro lado, quiero referirme al tema del caso de Celea Rodríguez, que en el día de ayer, en el día de ayer, una jueza mandó a que se realizara un descenso. ¿Celea? No, Andrea Celea. Andrea Celea. La jueza del quinto juzgado de instrucción, Arisleida Méndez, autorizó la realización de un peritaje a las cámaras de seguridad y un descenso en el lugar donde falleció la rumana Andrea Celea. Pero un peritaje a la cámara, pero eso se quita al otro día. Eso es un loop, se borra. ¿Qué descenso? Eso lo tiene que tener la policía. Porque, ¿qué cámara va a mantener una grabación? Creo que ellos también van a recrear la escena. Creo que se trata en parte... El descenso es válido, José, porque... No, porque se trata en parte de recrear, amén de lo que diga la cámara, de recrear la escena, de que el lugar fue lanzado, se cayó... Además, un hotel no puede tener cámara interior dentro de las habitaciones. Me imagino que no la tiene, que la cámara estaba cuando ellos subieron y... No, de esto no puede, prohibido, es tu casa. Es lo que te digo, por eso... Bueno, pero de lo que yo estoy seguro, por mi experiencia en la vida pública dominicana, es que la sociedad tiene que estar vigilante, en este caso. Tiene que estar vigilante, por lo que le voy a decir a continuación. Bueno, punto número uno. La familia del acusado es muy fuerte. Tiene mucha influencia, la familia de Gabriel Villanueva. Tiene más influencia que dinero. Tiene mucha influencia, porque le hace muchos favores a sectores de poder. De los medios de comunicación, de los sectores de seguridad y político. Tiene mucha influencia, más que dinero. Yo no sé qué dinero tiene, pero influencia sé que tiene. Son los dueños de VIP Clinic, que viven dando intercambio a la gente, sin pagar, para que hable bien de ellos. La madre vino aquí, la madre vino aquí, de Gabriel, y yo no la cuestioné, solamente le hice un par de preguntitas. Pero yo entiendo el comportamiento de una madre. Porque una madre no va a venir a un programa a decir que soy hijo culpable. Pero eso, por eso yo no me metí mucho en la entrevista, porque yo respeto mucho lo de la maternidad. En Australia, hay un animal que se llama demonio de Tasmania. Cuando la mamá lo pare, es un roedor, la mamá se va y lo deja solo. Porque si la mamá se queda ahí, él se la come. Pero la mamá lo pare. Y la mamá lo cuida. Pero desde que lo pare, se va del nido. Porque sabe que si se queda ahí, el dragonio de Tasmania se la va a comer lodo junto. En el tiburón, solamente sale uno, porque se come a todos los hermanos adentro. Pero la mamá lo pare. Entonces la maternidad es uno de los valores fundamentales de la vida. Quizá el segundo valor, después de la energía, más fundamental de la vida es la maternidad. Después de la energía. Entonces, eso es entendible. Ahora, ahora, ese derecho lo tiene la mamá de proteger a su hijo. Pero la sociedad no. La sociedad tiene que estar vigilante. Porque si la familia de Gabriel es fuerte, la familia de Andrea es débil. Es extranjera, rumanos son. Y aquí no tienen el nivel de influencia. De hecho, esa muchacha dependía económicamente de la familia del novio. Dependía económicamente de ello. Y hay que tener, ojo a visor, hay que estar vigilantes. Porque están creando las condiciones para soltarlo. Es más, eso de ayer fue un acto de ablandamiento de la opinión pública. De aceptarle a los abogados de los acusados ese descenso. Pero es un medio de defensa. Yo no he dicho que no. Y también un medio de ablandamiento. Pero no es debilidad necesariamente. Es debido proceso. Es debido proceso. No es la garantía de los derechos de defensa. No, está hecho. Para investigar el caso hay que... En ese sentido no. En ese sentido no. Hay que ser... Esto está hecho. Tú quieres condena sin los derechos de defensa. Por eso. Simple sospecha. Yo estoy diciendo... Por siempre sospecha. Bueno, pero cada tiempo el proceso como quiera, yo humildemente lo voy a hacer. Tú estabas defendiendo la ciencia, entonces la ciencia es eso. Pero ya está hecho. No, lo que está... No, lo que está... No, el hecho es, oye, el hecho es, fáctico, es la muerte de la muchacha. Ahora la causa necesita un peritaje científico que determine. Y más con dos versiones tan encontradas. Que determine. Suicidio, asesinato. O sea, suicidio y o asesinato en un escenario donde solo estaba el que hoy está preso y la que hoy está muerta. Y la víctima. Exacto. Entonces... Y él se mandó y la dejó. Las pruebas documentales... Hay que ir a ver. Las pruebas documentales son vitales. Las pruebas documentales indican que el peritaje forense amerita ser re-echo y reproducido. Anunciar que está con nosotros. Es un hecho de ablandamiento. Anunciar que está con nosotros la doctora Yocasta Guzmán, la directora de contrataciones públicas. Por otro lado... Vamos a conversar en breve con ella. Por otro lado, la familia de Andrea es débil. Es extranjera. Vi el abogado hablando de una demanda de 100 millones de pesos. Pero ustedes saben que eso se reduce a 10 y se cierra el caso. Pero eso fue lo que está pidiendo la familia de la difunta como indemnización. Que es su derecho también. A mí no me interesa nada. Pero ese es su derecho también. A mí me interesa como... Porque yo soy un estudioso de la violencia intrafamiliar. Y sé el impacto que tiene eso en la sociedad. Y esa era una relación de pareja, tóxica. Porque estaba determinada por el consumo de drogas duras. De drogas duras. Entonces eso no es tan simple. Y esa muchacha murió producto de esa relación tóxica. Y eso es un crimen. En caso de que se determine la culpabilidad de él. Es un hecho público. El Estado no lo puede dejar en manos de una negociación. No. Eso hay que investigarlo. En términos penales. La parte civil a mí no me importa. Le puede dar un millón, 20 millones. Yo no tengo que ver con eso. Yo lo que tengo que ver con que ese caso no quede impune. Porque están creando las condiciones en los medios de comunicación para soltarlos en la justicia. Ahorita sube una juez suplente y lo suelta en cualquier fin de semana largo. Y lo sueltan. En cualquier día previo a un día de fiesta. Y lo sueltan. Entonces eso hay que tener cuidado. Porque ellos no tienen mecanismo de defensa. La sociedad tiene que asumir este caso como el de Emily. Como el de Carla. Porque si no, no se va a saber nada. Y lo van a soltar el tipo. Ustedes verán. Y lo van a soltar. Si la sociedad no lo asume como, repito, asumieron el de Emily. Por último. Miren. En el día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la ley. Déjame buscar. Le cambiaron el nombre técnico a esto. Aquí está. La ley de David Herrera. La ley general de gestión integral y coprocesamiento de residuos de la República Dominicana. Oigan qué nombre. Nada más tenían que poner la ley de residuos sólidos y ya. Oye. Ley general de gestión integral y coprocesamiento de residuos de la República Dominicana. Esta ley, la sociedad tiene que estudiarla porque es una ley muy buena. Sin embargo, yo quiero leer algunos aspectos. Breve, por favor. Bueno, breve, pero son fundamentales. Sí. Le dan a este programa un contenido que ningún medio lo ha tratado. Y yo se lo voy a compartir a la audiencia de Sol para que ustedes vean qué podemos esperar, según este marco legal, del manejo, de la gestión, del procesamiento de la basura contaminante. Ustedes saben que hay una organización que se llama Greenpeace International que está promoviendo la 3R. Reciclar, rehusa, rehusa y reduce. Y yo decía ayer en la cámara, en los debates, gracias a Didania, que los países nórdicos están cambiando el concepto de basura. Lo que para nosotros es basura, ya para los nórdicos no es basura. Apenas un 15% de lo que nosotros consideramos basura, los nórdicos le siguen diciendo basura. Porque ellos han llegado a un nivel de eficiencia que casi todos los reciclan. De hecho, hay un libro que Bill Gates recomienda en su página, donde como hay ingenieros de diseño industrial que están diseñando productos por partes, para que el producto nunca se deseche completo, sino que solamente se le quiten las partes dañadas y se pueda reparar siempre. Entonces, ¿qué dice la disposición transitoria? ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes de esta ley de gestión y procesamiento de residuos? Bueno, dice el artículo 165 en la disposición transitoria. Reducción de residuos generados por el FOM, o FOM, funda plástica, botella. A partir de la aprobación de esta ley, se dispone la obligación de reducción de residuos generados por el uso de todo tipo de envases de poliestireno expandido, conocido como FOM. A partir de la aprobación de la ley, los productores de FOM, eso es poliplás, para que la gente tenga idea de qué es lo que estoy hablando. A partir de la aprobación de esta ley, los productos de FOM estarán obligados a incorporarse a un programa específico de responsabilidad extendida al productor para recuperar, tratar y disponer de manera segura los residuos generados de, para el caso del FOM, se deberá incorporar compuestos para convertir dicho producto de fabricación local en exo o biodegradable. Agregarle compuestos a los plásticos desechables para que se biodegrade. Esto es importante, pero lo que me preocupa es el plazo, 60 meses, me parece mucho. Por eso no voté, porque el plazo de 60 meses, ningún otro proceso de la ley establece un plazo tan grande. Eso se pudo haber hecho a 24 meses, no, a 60 meses, que son 5 años, me pareció sospechoso. Ese plazo tan extendido para el plástico que hace más daño. Debe ser al revés. Y por, por, voy a citar otro, miren este, por ejemplo. En un plazo de 12 meses, un año, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, los ayuntamientos y la junta de distritos municipales promoverán la implementación de programas de separación en la fuente de recolección selectiva de residuos. Ese 12 meses. Pero en el del FOM, 60 meses. ¿Hay una empresa detrás del FOM? A ver, entonces, hay otros aspectos. Ahora, ¿se consigue lo ideal o no vamos a hacer lo posible? Por último, por último, por último. Es decir, por lo ideal no vamos a hacer lo posible. En un plazo de 24 meses, dos años, a partir de la ley, los ayuntamientos y la junta de distritos promoverán la implementación de programas de formalización e inclusión, oigan esta vaina, yo no sé si esto es correcto, ponerlo en la ley, implementación progresiva de programas de formalización e inclusión de recicladores de base. O sea, dice la ley, los llamados buzos, los llamados buzos en el ámbito de su demarcación. Quedan muchísimos aspectos de la ley, que no lo puedo tratar ahora, vamos a esperar otras oportunidades para seguir socializando y dando a conocer este texto que se aprobó ayer en la Cámara. ¡Cambio y fuera!